Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a las personas que nos ven en Estados Unidos a través de la señal de Mexicanal. Comenzamos con la información. Bloquean vecinos de Trajomulco, avenida principal en protesta por inundaciones. Gana Jalisco, primer lugar nacional en datos, portales de gobierno y gobierno abierto 2016. Prepara gobernador Aristóteles Sandoval reunión con alcaldes para coordinar ajustes al sistema de seguridad C5 contra la delincuencia. Fijan ejidatarios del Zapote, plazo para la solución de su conflicto por predios del aeropuerto de Guadalajara. Anuncian tercera semana nacional de salud, prevén autoridades más de dos millones de servicios gratuitos. Los detalles de la información descartan autoridades de Guadalajara que con el proyecto de renovación de calles y amnidas se vaya a endeudar al municipio. El sur de Guadalajara recibirá atención y en el segundo día del programa de renovación de calles se comenzó con las obras de pavimentación con concreto hidráulico y asfalto de alta adherencia en 52 vialidades de la colonia Echeverría 1 y 2, Polanco Oriente y 5 de mayo segunda sección, con una inversión de 45 millones 900 mil pesos, además de 10 millones más para infraestructura urbana del corredor comercial Longinos Cadena. El presidente municipal, Enrique Alfaro, agregó que para esta acción no se pedirá dinero a los vecinos y que además es parte de un programa en el que se gastarán 1.584 millones de pesos en pavimentación y asfalto, con el que se atenderán distintas calles de la ciudad. Resaltó que este presupuesto es aún del 2016 y que no grabará con deuda la siguiente administración y sin perjuicio a la ciudadanía con aumento de impuestos municipales. Resolvimos algunos de los temas de fondo, bajamos en 23% la deuda del municipio, logramos generar 49% más de presupuesto para este año, pudimos mejorar la operación del gobierno sin aumentar ni un solo peso el predial por primera vez en más de 30 años. Los vecinos comentaron que las obras eran necesarias desde hace años y que apenas hace unos días se realizó por parte del ayuntamiento el rellenado de baches, pero que esto no duró mucho. Pablo Rodríguez es vecino y comerciante del Tianguis que se colocaba en las calles que serán pavimentadas y convenzó que está dispuesto a cambiar su ubicación por las obras, mientras que María Guadalupe, quien vive en la colonia Echeverría, aseguró que era imposible transitar por las calles de esta zona con las condiciones actuales. Pues bien, lo que pasa es que nos acaban de quitar de aquí del Tianguis y ¿a dónde nos van a dar? ¿Quién sabe? No sabemos, ¿verdad? Entonces pues, si es para bien de todos, pues ahí viene, que venga al jale. Nos cae perfectamente bien, ¿verdad? Porque las calles están muy destruidas, entonces está muy bien la obra. Enrique Alfaro prometió que los comerciantes de los Tianguis no serán retirados con las obras, sino que serán reinstalados en lugares por definir. Además, señaló que aunque no es deber del ayuntamiento atender la rehabilitación o reparaciones de ductos de agua y drenaje, estas obras se harán si se encuentran desperfectos en las calles en donde se realice la repavimentación. C7 Noticias. Y también en Zapopan inició el programa de repavimentación. El ayuntamiento de Zapopan inició el programa de repavimentación de vialidades, en el que se invertirán más de 1.500 millones de pesos. La intervención inició en dos vialidades prioritarias en la colonia Jardines del Valle. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, informó que los trabajos de reencarpetado asfáltico concluirán en tres semanas aproximadamente. En la colonia Jardines del Valle, una de las colonias que tiene una mayor problemática en materia de vialidades. Y vamos a intervenir dos de ellas, Avenida Federalistas y Avenida Valle de México. Son las dos vialidades que vamos a reencarpetar en estos momentos. Además, el presidente Pablo Lemus inauguró las obras de intervención profunda en Avenida Parres, Áreas y Periférico, en donde se reemplazó la carpeta asfáltica con la maquinaria que adquirió el municipio. Para esta obra se invirtieron 2.800.000 pesos. Según un estudio del municipio, el 30% de las calles y avenidas de Zapopan están en malas condiciones y necesitan intervención inmediata. Luyanís Salazar, C7 Noticias. Y en San Pedro Tlaquepaque, las autoridades inauguraron también obras de mejoramiento urbano en la colonia Las Liebras. La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, inauguró obras de mejoramiento urbano en la colonia Las Liebras. Los trabajos consistieron en el desasolve del canal de aguas pluviales, la instalación de 91 metros lineales de mamposteo y sustitución de luminarias. En este punto también se hicieron alumbrados, se puso alumbrado público ya que no había ninguna lámpara y al cruzar este puente poníamos en riesgo la integridad de las personas y sobre todo de las mujeres. Se ponen las lámparas y se inicia el empedrado también de algunas áreas que estaba dañado. La señora Juana Torres, quien vive en la colonia Las Liebras desde hace 15 años, indicó que ya era hora de que le dieran una manita de gato a la periferia del arroyo. Aquí le hicieron el bardeado de esto de, no sé qué sea, con piedra, limpiaron el arroyo, sí lo limpiaron, y las luminarias también las pusieron, también las lámparas, pusieron lámparas, porque sí estaba todo oscuro y estaba muy feo, muy riesgoso de este lado, para que los niños se pudieran caer. Durante un recorrido que hizo por la zona, la presidenta municipal adelantó que en las próximas tres semanas derribarán un puente peatonal y vehicular que conecta a las colonias Las Liebres y La Duraznera para hacer uno nuevo. La inversión de sus trabajos será de 3.5 millones de pesos. El puente se está cayendo, es un puente como este, pero se está cayendo, y hemos tenido muchos accidentes, pero es un puente que tiene 25 años que nunca le han hecho nada. Entonces, en tres semanas inicia, en este momento se está licitando la obra para que inician, y bueno, eso es de vital importancia. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y un total de 74 mujeres en San Pedro Traquepaque también terminaron satisfactoriamente el curso Taller de Emprendurismo y Empoderamiento que impartieron en conjunto en el Instituto Municipal de la Mujer y la Asociación Civil Transformarse Juntos. La presidenta municipal, Marielena Limón, detalló que en una segunda etapa las mujeres recibirán capacitación adicional en la Ciudad de México. La inversión en este programa es de 200 mil pesos. Juntos con la Asociación Civil Transformemos Juntos es que logramos que de 100 mujeres que iniciaron, 74 hoy, se gradúen de un curso de emprendurismo que iniciamos el mes de julio. Hoy terminan y el próximo viernes se van a la Ciudad de México a continuar con su capacitación. Seguimos con información de este municipio y luego de una resolución jurídica, se determinó la reinstalación de 366 parquímetros en la zona centro. Luyanis Salazar nos tiene el detalle. Luyanis, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Para ti el auditorio. Pues así es, el Ayuntamiento de Tlaquepaque instalará en esta semana nuevamente los 366 parquímetros retirados de la zona centro del municipio. Esto luego de que un juez sexto en materia administrativa concedió a la empresa operadora de parquímetros GASADCB una suspensión temporal en la rescisión del contrato que aprobó el Plano del Ayuntamiento el pasado 2 de septiembre. Esto lo explicó el síndico municipal Juan García Camarena. Sin embargo, explicó que en tanto el Ayuntamiento ya impugnó esta resolución en un tribunal superior federal, ya que una de las cláusulas que establecía el contrato que la misma empresa suscribió con la pasada administración, señalaba que el Ayuntamiento de Tlaquepaque puede rescindir el contrato siempre y cuando se pague una indemnización y se haga esto antes del primer año de que inició esta operación, la operación de esta empresa. De lo contrario, tendrían que pagar una multa, una penalización durante lo que dure la concesión, que es de aproximadamente 20 años. Sin embargo, el Ayuntamiento lo hizo en tiempo y forma y basados en esta cláusula, bueno, ellos piden que se haga una revisión, que el juez revise esta cláusula y que tome una nueva determinación. Y bueno, en tanto el juez revalúa esta resolución, el Ayuntamiento pues tendrá que reinstalar estos parquímetros y la empresa podrá cobrar por el servicio y también por las multas que se generen por la falta de pago. Y pues como les comentaba, el pasado 2 de septiembre, pues el Pleno del Ayuntamiento decidió retirar esta concesión bajo la estrategia de que el municipio, de atraer mayor turismo al municipio, con miras a convertirse en pueblo mágico en los próximos años. Es la información. Muchas gracias, Lujani. Seguimos al pendiente y en Tonalá piden activistas la preservación del Cerro de la Reina. Integrantes del colectivo Defendemos el Cerro de la Reina de Tonalá denuncian que desde que autoridades municipales y estatales anunciaron la cancelación del proyecto Yolcan, el Cerro de la Reina se encuentra en total abandono. Félix Mateos, integrante del colectivo, señaló que cuando le solicitaron al presidente municipal, Sergio Chávez, que interviniera, obtuvieron un no como respuesta. Ahí está el nacimiento, se está cayendo a pedazos, tiene los andamios ahí armados que ni siquiera se pudieron retirar, y con las lluvias, con los ventarrones se está cayendo todo, se están cayendo láminas, se están cayendo andamios, se están cayendo tablas. Es un poco de contaminación toda esa parte que el gobierno tampoco ha hecho por limpiar, y no porque no quisiera, sino que Chávez dijo que no podía tampoco limpiar esa parte, porque estaba el litigio, diciendo que esa parte no entra en el polígono de afectación y en la parte que estamos defendiendo en el amparo. Sergio Morales, otro de los integrantes del colectivo, indicó que durante los últimos dos meses, habitantes de la zona y voluntarios comenzaron trabajos de reforestación. Hasta el momento, plantaron más de 500 especies de arbolado. Fueron ocho semanas de reforestación, en el que se plantaron 500 especies de pinus michoacano, donadas por un particular, así como la plantación de 17 especies, palo de mayo, que trajeron los padres y madres de Ayotzinapa y estudiantes de la normal, Isidro Burgos, desde Guerrero. Agregó que la inversión que hicieron en la rehabilitación ecológica de la vegetación en el Cerro de la Reina, es de 2.500 pesos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Obtiene Jalisco reconocimiento nacional en materia de datos, portales de gobierno y gobierno abierto 2016. La información al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos y esta tarde en el estudio nos acompaña el presidente municipal de Tecolotlán, Juan Manuel María Capistrán. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecer la invitación y al teleauditorio de aquí del Canal 7. Muchas gracias, presidente. Platíquenos cómo le ha ido en este primer año de administración y cómo le ha ido a usted, pero también lo principal a los habitantes de Tecolotlán, ¿no? Sin duda ha sido un año un poco difícil, pero creo que hemos cumplido con lo que propusimos a los ciudadanos cuando anduvimos pidiéndoles el apoyo. Hace días rendimos el informe a la ciudadanía de Tecolotlán y ahí ellos se pudieron dar cuenta que sí hemos ido trabajando y sí hemos ido cubriendo poco a poco las expectativas que ellos esperaban de nuestro gobierno. ¿Cuáles son las necesidades y cómo se han cubierto estas en el primer año de administración de Tecolotlán? Nosotros nos regimos por cuatro ejes y sin duda la educación es uno de ellos en la cual estuvimos trabajando y ahorita actualmente ya contamos con un aula a distancia del Instituto Tecnológico con sede en Cocula. Ya tenemos un aula ahí en Tecolotlán, ya están impartiendo clases para que los habitantes, todos los alumnos que no tengan acceso para salir a estudiar fuera, ya puedan hacerlo ahí mismo en el municipio. Además de que por medio del gobierno recibimos un autobús también para estudiantes, el cual tiene un trayecto de Tecolotlán a Meca, a la Universidad de Valles, también trasladando... El Centro Universitario de los Valles. Así es. Ese es el tema de educación. ¿En qué otros rubros también vale la pena destacar y que usted le diga a los habitantes lo que se hizo? Quizá algunos no asistieron a su informe, pero es el momento para decirles a ellos lo que se hizo en este primer año. Hemos trabajado en todos los ejes, pero uno de los que sí es un hecho relevante y un logro es un proyecto que se hizo del sistema de identificación geográfica que va a traer grandes beneficios al municipio. Esto es concretamente en el área de Catastro. Ahí hay una inversión aproximada de 5 millones de pesos, 3 millones que llegaron por medio de la Secretaría de Economía, 1 millón 220 y tantos mil pesos por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a un lado además que me dieron ahí una cantidad adicional como de 700 mil pesos para crear un atlas de riesgo. Ya llevamos un avance aproximado del 70% en este proyecto. Ese proyecto va a beneficiar al área de obras públicas, tesorería, protección civil, la misma presidencia, Catastro. Entonces, sin duda, es uno de los proyectos que más podemos manifestar como un logro en este año porque el municipio de Tecolotlán es pionero, es pionero en este tipo de proyectos, ya que regionalmente hablando nadie lo tiene. ¿Y cuál es el beneficio para la población? Porque si usted habla, por ejemplo, yo pensé, Catastro hablo, lo que pasa es que quieren hacer como una especie de mapeo para que la gente pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. En parte es para tener actualizado, vamos a tener actualizado toda la cuestión catastral, ya que se hizo un vuelo por medio de dron. Entonces, ahorita vamos a tener identificado todas las cuentas urbanas, pero con doble finalidad, como le comento. Una es para, exactamente, para tener un poquito más de recaudación, pero también para ahorrarles a los ciudadanos ciertos trámites, ya que vamos a tener capturado todo el sistema urbano, además de que también vamos a contar con gran número de todas las cuentas rústicas, también se está midiendo con un aparato de excelente previsión, un GPS de doble banda, que también trae grandes beneficios para todas las personas, incluso para programas que se acercan cuando ocupan tener ese tipo de información. Adicional, el Atlas de Riesgo que se está trabajando también. Entonces, todo este tipo es en conjunto, es un gran proyecto, como le digo, es un proyecto que va a poner a la vanguardia el municipio de Tecolotlán, hablando de catastro, obras públicas y todas las áreas que van a involucrarse en el mismo. Y en materia de prevención, por lo del Atlas de Riesgo, ¿no? Claro que sí. Ahora, en otros temas, obras públicas, ¿qué se ha hecho? En obras públicas hemos venido trabajando con algunos proyectos, no de mucha inversión, pero ahorita en la actualidad ya tenemos proyectadas obras que van a darle un giro al municipio de Tecolotlán. Estamos ahorita trabajando con un puente en la cabecera municipal. Tenemos también proyectado ahí lo que es una, le nombramos nosotros Plaza Libertad, ahorita le vamos a una inversión aproximada de 4 millones de pesos y en el ingreso de Tecolotlán, viniendo directamente desde Autlán, vamos a iniciar con un boulevard, con una inversión aproximada de 6 millones de pesos como primera etapa. Muy bien. Presidente, ¿cuáles son los retos y los compromisos que quedan de estos dos años de administración? ¿Y con qué le gustaría a usted dejar una especie de legado para los habitantes de Tecolotlán? La intención que he manejado yo desde el principio de mi gobierno es que yo voy a estar muy cercano a los ciudadanos, por lo cual he implementado yo el que vamos los miércoles, que le nombramos miércoles cerca de ti, y vamos a todas las comunidades con todo mi cuerpo ahí de directores, regidores, y vemos la problemática. O sea, sí queremos que sea un gobierno diferente, de estar cerca a los ciudadanos y ver los problemas muy de frente. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Que vean que sí se puede gobernar diferente y que sí se pueden hacer obras que traigan beneficio a los ciudadanos y salir de lo habitual, que normalmente se manejaban las obligaciones del municipio de calles. Entonces estamos haciendo obras que traigan grandes beneficios al municipio y sin duda buscando un ordenamiento en el mismo. Oye, darse cuenta de cuáles son los problemas de cada comunidad, pero también con las peticiones, establecer un programa de obras que den respuesta a las demandas de los ciudadanos. Sí, precisamente todas las obras que vamos a realizar es en base a los planteamientos que nosotros tuvimos dentro de nuestra campaña. O sea, nosotros tenemos por ahí una copilación de toda la información, de todos los requerimientos que la ciudadanía nos hacía, pero también tomando en consideración las obras que son de necesidad para el municipio. Esa es una prioridad, ver de dónde realmente es donde la gente necesita la obra y que traiga el beneficio para una mayoría. Muy bien. Pues Presidente Municipal de Tecolotlán, Juan Manuel María Capistán, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Presidente. Nosotros continuamos. Se consolidan empresas japonesas, nuevas inversiones y la generación de fuentes de empleo en Jalisco. La gira de trabajo que realizó una comitiva jalisciense a Japón, encabezada por el gobernador Aristóteles Sandoval, fue fructífera, ya que se logró que la empresa UMC Electronics se asentara en el Estado con una inversión millonaria y la generación de mil empleos. Además, el mandatario estatal informó que otras empresas ampliarán sus inversiones. Viene UMC Electronics, van a invertir 16.75 millones de dólares y va a generar mil empleos en su planta en el Parque Industrial Colinas de Lagos. Tojuku Pioneer va a expandir su inversión en Jalisco a 5 millones de dólares. Primero habían hablado de dos y estaban valorando si llegaban aquí o inclusive si estarán en otro lugar. 5 millones, ellos esperan iniciar en abril en Largos de Moreno. Estamos hablando de alrededor de 300 empleos. Daido duplicará su producción el próximo año, que va a pasar de 6.000 a 12.000 pies por unidad y se van a generar 100 empleos más. El capital humano y las ventajas competitivas que ofrece el Estado son los principales atractivos que los empresarios extranjeros ven en Jalisco. Que les ofrecemos capacitación con nuestros institutos tecnológicos, se les ofrece incentivos fiscales el primer año al 100%, en el 2% del impuesto sobre la nómina, segundo año al 50% o inclusivo. En ciertas condiciones, de acuerdo a la inversión y a lo que van ellos a generar de empleo, terreno. Todo esto está reglamentado. Hay un reglamento que habla dependiendo de la inversión y el empleo es lo que se puede aportar por parte del Estado. Nunca estamos yendo con cantidades extraordinarias que no van a traer mayor impacto económico que lo que se ofrece. Con la reciente gira a Japón, suman 13 los viajes de negocios que realizó el gobernador del Estado y en todas ellas se concretaron inversiones millonarias. Luían y Salazar, C7 Noticias. Bueno, y piden cúpulas empresariales de Jalisco al gobierno federal resolver el conflicto ejidal del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Empresarios de Jalisco piden al gobierno federal que resuelva cuanto antes el conflicto con los ejidatarios del Zapote, que reclaman el pago de los predios donde está asentado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Si bien no precisaron montos, los empresarios aseguran que los bloqueos que realizaron los ejidatarios en la terminal aérea originaron pérdidas millonarias. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, señaló que si no existe respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presionarán y realizarán otras acciones para que las autoridades den respuesta al conflicto. Si mañana no hubiera una resolución a esto, o que no haya un avance, porque seguramente mañana no va a haber cheques, pero si no hay algo que veamos nosotros como un avance que vaya apuntando a que las cosas van a solucionar, empezaremos nosotros como iniciativa privada, por medio de los organismos empresariales también nacionales, a exigir y a buscar nosotros estar presentes en la SCT para que se haga lo que corresponde, que es que si hay una determinación ya jurídica, que se aplique, y entonces empezaremos a hacer presión como la tengamos que hacer. Lo primero, creo que como sector empresarial lo que nos corresponde es ir y tocar la puerta, pedir una audiencia y exigir que se cumpla por el bien del Estado y de la región lo que debe de ser. En tanto, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, señaló que su gobierno funge como interlocutor y mediador de este conflicto, y que a la reunión que sostendrán los ejidatarios con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudirá el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. El gobernador señaló que la imagen y la competitividad de Jalisco no se deben poner en riesgo por un litigio no resuelto desde años anteriores. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Por su parte, los ejidatarios que reclaman el pago de sus tierras ponen ya una fecha límite para la resolución de este conflicto. Representantes del ejido El Zapote en Tlajomulco de Zúñiga anunciaron que será este martes 4 de octubre la fecha límite para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario del Pacífico se pongan de acuerdo en cómo se pagarán los 2.600 millones de pesos que valen las 307 hectáreas donde se construyó el aeropuerto de Guadalajara, pero que pertenece al ejido. El presidente Nicolás Vega Pedrosa anunció que lo que sigue es tomar otras áreas del aeropuerto, iniciar un procedimiento administrativo para quitarle la concesión al aeropuerto y promover juicios por incumplimiento de sentencias judiciales. Que el ejido El Zapote, mientras no se llegue a un acuerdo definitivo que le van a pagar sus terrenos, que no haya una garantía seria, constante, no nos levantaremos. Reconocieron el error de la semana pasada de bloquear las entradas al aeropuerto. Que reconocemos que a lo mejor fue una mala medida dañar la libertad de... a los usuarios ahí del estacionamiento, de llegar pronto a sus vuelos, lo que ocasionó. Y por lo cual les ofrecemos una amplia disculpa al ejido El Zapote. La cita este martes será en la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se prevé firmar un convenio de pago del terreno. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. Y precisamente sobre este tema nos habla en su comentario editorial el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel. La opinión de... Hoy, en este comentario, quiero hacer una reflexión acerca del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es ese marco regulatorio que nos hace a todos los ciudadanos de una comunidad cumplir con los demás en lo que a cada quien corresponde como un derecho o una obligación. Un ejemplo muy claro de dónde no se está respetando ese Estado de Derecho es lo que sucedió recientemente en el aeropuerto de Guadalajara. Sí tienen los ejidatarios un derecho a manifestarse, pero no tienen todos los ciudadanos y todos los pasajeros derecho a llegar con bien a su destino, llegar a tiempo y poder hacer uso de las instalaciones. Yo creo que estos son los ejemplos que más desgastan a una sociedad y que no necesitamos más leyes, no necesitamos nuevas leyes. Lo que necesitamos es que se apliquen las que ya existen, que existan leyes que sí justifiquen, que sí tengan dientes y que se apliquen para que todos vivamos en un marco regulatorio de sana convivencia. Cuando no se respete el Estado de Derecho, lo que sucede es que se empiezan a dar vacíos y esos vacíos lo que provocan es inseguridad, lo que provocan es abuso y lo que provocan es que se rompan los marcos regulatorios y se rompa la paz en una sociedad. Por eso, el sector empresarial estamos defendiendo que se aplique la ley, que se respete el Estado de Derecho, que puedan las ciudadanías, los ciudadanos y el gobierno convivir en una sana convivencia, en una sana paz para que este Estado siga progresando. Jalisco lleva muy buen camino y va por muy buen rumbo. Se están generando empleos, se están generando inversiones, pero estamos perdiendo en el Estado de Derecho. Debemos de abonar más, debemos exigir más y debemos de ser todos más respetuosos en la aplicación de la ley. Esta es mi reflexión del día de hoy y es a lo que los invito. Bueno, gracias a Daniel Curiel por su comentario y obtiene Jalisco el primer lugar en datos, portales de gobierno y gobierno abierto 2016. Eduardo Chávez nos detalla. Eduardo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes. A la vista, efectivamente, pues buenas noticias para el Estado y es que el propio director general de Innovación Gubernamental de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas de nombre de José Alfonso Fonseca García dio a conocer que Jalisco obtuvo el primer lugar en datos, portales de gobierno y gobierno abierto a nivel nacional. Esto, como tú lo refieres, por encima de Nuevo León, Baja California, Chiapas y Colima que quedaron respectivamente del segundo al quinto lugar. El director de Innovación Gubernamental señaló que el mérito se obtiene mediante el desarrollo, se obtuvo mediante el desarrollo y la consolidación de la plataforma electrónica datos.jalisco.gov.mx mediante la que se ofrece información estadística y documentación para todo tipo de proyectos y toma de decisiones. Él refiere que desde lo social hasta lo empresarial. Señaló también que con este ranking dos mil dieciséis que hoy se publica, se demuestra la importancia de los portales de gobierno como herramientas para poner al alcance de los ciudadanos tanto esta información del Estado como los servicios del gobierno que se ofrece para toda la sociedad. De igual forma, invitó también a participar en los retos que se han lanzado desde las diferentes secretarías del Estado para crear desde programas sociales y hasta aplicaciones electrónicas esto para que trascienda en beneficio de los jaliscienses. Señaló que tanto las inscripciones, las bases y los retos como tal se encuentran publicados en la página retos.jalisco.gov.mx Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo, seguimos al pendiente y es tiempo ahora de presentarle la información cultural. La cultura en breve. El artista plástico Yuri Zatarain, originario de Mazatlán, es reconocido por sus obras llenas de amor y ahora las complementa con paisajes urbanos y monumentos clásicos de Guadalajara con la exposición Jalisco Vivo. Yuri detalló. Lo primero que recuerdo es haber visto las haber visto las torres de catedral y haber visto como esas palomas volaban en el centro y esa imagen marcó un poco mi vida desde que llegué a vivir aquí en Guadalajara desde hace más de 25 años y hoy en día estando en este lugar tan importante como Palacio de Gobierno quiero regresarle a esta ciudad a este mundo que me ha entregado todo a este estado que es Jalisco y quiero hacer esta exposición que se llama Jalisco Vivo y quiero que la gente vuelva a sentir no a ver esas palomas a sentir lo que yo siento cuando las tengo entonces pinte catedral y pinte otros lugares históricos y lugares que me emocionan de este estado Zatarain se ha convertido en un ícono del diseño a nivel mundial participando en más de 250 exhibiciones alrededor del mundo La exposición Jalisco Vivo está conformada por 16 piezas las cuales estarán expuestas del 6 de octubre a principios de diciembre en el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno Comenzó en su natal Cuba como un formato de cinco voces masculinas que interpretaban la música de su país pop, jazz, balada y soul con la intención de además rescatar los gustos musicales heredados por sus abuelos Actualmente vocal voces lo integran cuatro hombres y recientemente se integró la voz femenina de Aldrin Ramos que por primera vez visitó Guadalajara en el marco del festival Jalisco Canta Nosotros estamos realmente muy felices yo más feliz todavía porque los muchachos habían estado ya pero yo como soy la nueva no había estado pero realmente siempre comentábamos que teníamos muchos deseos de estar aquí y de compartir junto a ustedes yo me siento súper feliz porque ha sido todo muy lindo nos han tratado muy bien y realmente nos gustaría compartir con ustedes no solo esta vez sino muchas más Vocal Voces participó en este festival con una presentación en el Parque Metropolitano en la que se realizó un recorrido desde diversos géneros de la música cubana y la música internacional hasta los éxitos recientes amplió el director del ensamble Oriel Suárez Todo el que va a nuestros conciertos tienen la posibilidad de bailar disfrutar y poner en sangre el ritmo de la música cubana y bueno y de todo aunque tenemos varias edades representadas de poner la juventud a bailar La agrupación también impartió un taller basado en el autoconocimiento y capacidad vocal de cada cantante para poder lograr diferentes ritmos y sonidos a partir de la voz Dirección de Cultura a través de la coordinación de proyectos especiales presentó el proyecto de reconocimiento visibilización y vinculación nombrado Iniciativas Guadalajara Renata Rocha coordinadora del proyecto comentó Iniciativas por GDL por Guadalajara es un proyecto que tiene la finalidad de visibilizar y de mapear a las iniciativas y organizaciones y colectivos ciudadanos que en este momento ya tienen actividades y ya están haciendo una mejor vida o sea una mejor forma de llevar la ciudad El proyecto tiene como objetivo sentar las bases para una estrategia de cogestión entre las iniciativas colectivos y actores sectores involucrados en la construcción de la ciudad Renata detalló Inicia por la necesidad que ve la Dirección de Cultura para visibilizar a las acciones ciudadanas La Dirección de Cultura reconoce que el ciudadano tiene muchísimas actividades que realiza actualmente para mejorar la ciudad La presentación formal del proyecto tomó lugar en junio del 2016 coordinado por la Dirección de Cultura y el programa general se puede consultar en la página iniciativaporguadalajara arroba gmail.com Lo que el Palacio de la Cultura y la Comunicación ha ido construyendo desde hace mucho tiempo finalmente fue cristalizado con la inauguración de la Escuela de Danza y la Escuela de Música Así fueron las palabras del presidente de palco José Pérez Ramírez quien además habló de la calidad y características técnicas de sus instalaciones como los muros acústicos con cuatro niveles antirruido para los futuros músicos o el mejor piso existente en el mundo para amortiguar la caída de los bailarines y evitar lesiones Es un proyecto también muy ambicioso y son muchos salones metros construidos y finalmente ya lo terminamos y listos para que empiece a operar a partir del año que entra ya El programa educativo de la Escuela de Danza pertenecerá a la familia internacional de la Royal Academy of Dance Es por eso que se contó con la presencia de Julieta Navarro directora de esta institución en México y Centroamérica y de una de las estrellas de la Compañía Nacional de Ballet de México Silvi Renault amplió quien dirigirá esta escuela Ana Jurado Esto que se está iniciando ahora es muy importante Señores tenemos muchísima ilusión y creo que cuando existen esas ganas esa pasión ese amor y esa entrega por lo que se hace usted en lo que usted sabe yo en lo que sé no podemos esperar más que un éxito para esto Las actividades iniciarán formalmente en 2017 después de que las instalaciones de palco reciban el Congreso Internacional de la ONU la ordenanza del Internet en el que estarán presentes primeros ministros y presidentes de diferentes naciones Preparan autoridades estatales y municipales ajustes al sistema de seguridad C5 contra la delincuencia los detalles luego de la pausa Noticias al momento Noticias al momento Como le mencionaba al inicio de esta emisión vecinos de Tlajomulco de la zona Valles bloquearon una de las principales avenidas en protesta porque las autoridades dicen no han hecho nada para resolver el problema de inundaciones aseguran en tanto las autoridades que la emergencia ya concluyó Aguas negras y pluviales alcanzaron 60 centímetros de altura dentro de la casa de Rosa de López en Villas de la Hacienda en Tlajomulco de Zúñiga No nos daba tiempo a hacer nada más que todo pusimos unas maderas atrás de la puerta y ahí me estuve tres horas parada deteniéndola para que entrara lo menos posible y con las manos me detenía en la pared mientras mi esposo traía recogido unas cubetas y echábamos con una mano lo que podía y él las llevaba a tirar pero al rato ya terminó sabiéndonos hasta por el patio todo es la tercera vez que se inundan sin embargo la registrada el fin de semana fue de mayor magnitud angustiada por la situación pidió el apoyo de los bomberos de Tlajomulco le pidieron paciencia en sandalias o descalzos la familia de Griselda Carranza Águila no sabe cómo enfrentar las pérdidas de ropa calzado colchones y televisión que les originó las aguas negras que anegaron su casa zapatos todos nos quedamos sin zapatos y no les han brindado ofrecido apoyo pues nomás han pasado ofreciendo unos trapeadores nos dieron unos trapeadores un balde de con balde con unos de un cloro y eso no está en la lista de las personas afectadas que yo sepa no nunca han pasado a preguntarme que hay que perdir en la casa de Griselda autoridades municipales les ofrecieron una escoba y artículos de limpieza pero no las dejaron por estar ausente un adulto por situaciones como estas los vecinos de Villas de la Hacienda decidieron hacer público su disgusto en el manejo que le dan las autoridades de Tlaxmulco a su situación durante y después de las inundaciones durante 60 minutos bloquearon un sentido del nodo Concepción queremos soluciones queremos soluciones no queremos soluciones queremos que nos valen el problema a los que nos no queremos el presidente de la asociación de colonos de Villas de la Hacienda José Carlos Martínez Martínez encabezó el cierre de la vía como medida de presión para dialogar en el lugar con el presidente municipal Alberto Uribe y escuchar una solución al problema de inundaciones pues es un enojo pues es un enojo de toda esta gente incluyéndome a mí porque nos vimos afectados en esta ocasión año tras año nos vemos afectados pero este año fue mucho mayor el trastorno que nos ocasionó estas inundaciones y no hemos recibido realmente soluciones reales la incertidumbre la incertidumbre durante cada tormenta colmó a los vecinos de Villas de la Hacienda en el sitio del bloqueo el director de atención ciudadana del ayuntamiento de Tlaxmulco José Miguel García González dialogó con los vecinos la conversación dio como fruto el establecer mesas de trabajo para dar seguimiento a las afectaciones porque puntualmente no me señalan el problema de la inundación sino me señalan algunos otros detalles en su fraccionamiento y digo en el tiempo en esta línea de tiempo hemos trabajado junto con ellos con problemáticas de la escuela con problemáticas de su propio fraccionamiento detona el tema de la inundación y yo lo que les propongo es vamos construyendo juntos para tener acciones contundentes en su fraccionamiento la solución a las inundaciones en la zona Valles y en particular a Villas de la Hacienda no será a corto plazo pero ya se están dando los primeros pasos señaló a C7 Jalisco el director general sistema de agua potable de Trajumulco Enrique Javier González Tostado dado que esto es un valle están desplantados estos fraccionamientos en áreas que antiguamente reconocían como aguajes o represas o vados inclusive entonces de ahí se deriva esa problemática y bueno lo que estamos haciendo aquí es precisamente darle solución a la problemática que se presenta por las lluvias y bueno también haciendo los estudios correspondientes para que de acuerdo al planteamiento que ha mencionado incluso el presidente de hacer estos vasos reguladores que nos permitan que en vez de que se inunden los fraccionamientos sean estos depósitos que tengan un nivel más bajo para que puedan sustituir la zona de inundación y podamos controlar de mejor manera ¿no? La planeación y compra de terrenos en el fraccionamiento de los eucaliptos y cerca del arroyo de la carreta son las primeras acciones del ayuntamiento para operar los vasos reguladores en tanto la planeación se realiza en escritorio funcionarios de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social CEDIS empleados municipales y personal de protección civil del estado como Miguel Guzmán Cruz recorren las calles de las colonias inundadas para conocer el número real de afectados y un estimado de los daños Pues ahorita estamos pensando lo que son las partes de las viviendas de las personas afectadas nos mandan directamente para verificar qué es el daño en menaje qué es lo que se dañó de sus partes de su vivienda para poder qué es lo que podrá tal vez ayudar lo que es las partes del gobierno del estado Los vecinos de Villas de la Hacienda son renuentes a creer las promesas que les hace el municipio dice Cecilia Libier Giri Castillón otra de las afectadas por la inundación Vinieron los del DIF e hicieron una encuesta que a ver que se había echado a perder pero pues así vinieron la otra vez y nada toda esa tierra que queda que quedaron de venir a lavar porque pues es tierra mugrosa si usted se da cuenta pues no vienen a limpiar tampoco En tanto llega una situación definitiva a las inundaciones que dejaron además calles intransitables en la zona Valles de Tlajomulco los vecinos de Villas de la Hacienda buscan auxilio divino para paliar con la situación expresó Rosa de López Desilusionada porque dije si no podemos contar con ellos como me dijeron en el 911 que pues no era cosa de ellos entonces dije bueno pues que hacemos solamente encomendarnos a Dios porque no hay otra solución Luis Alberto Fuentes C7 Noticias en el Congreso en el Congreso Jalisco se busca la manera de cómo ayudar a estas familias afectadas el expresidente municipal de Tlajomulco y actual diputado local Ismael del Toro pidió no politizar la situación que viven decenas de familias que se vieron afectadas por inundaciones en colonias de la zona Valles de ese municipio Me parece que en un evento de esta naturaleza lo que debe haber es solidaridad yo estuve al tanto con el presidente Alberto Uribe y pues no se debe de mezclar con tintes políticos lo que hicimos en las administraciones tanto en Rique como la mía pues tuvo evidentes resultados fue una inversión que se dio transparentemente y hoy como lo dijo el propio presidente pues fue un evento totalmente extraordinario que en un solo día llovió lo que debe haber llovido en un mes y que pues evidentemente lo que hay que hacer ahorita con todos los habitantes de Tlajomulco con el presidente es darle respaldo El legislador señaló que se evalúa activar un plan de emergencia que beneficie con recursos económicos a los afectados por las inundaciones y para ello está en contacto con el primer edil de Tlajomulco Alberto Uribe Buscar que se puedan hacer gestiones para solventar las consecuencias que tuvo este impacto de la lluvia y pues quitarle cualquier tinte de politiquería Ismael pero que en efectivo puede hacer el congreso para apoyar en esta situación en estos momentos Pues nos toca una parte si se declarara desastre natural para poder activar ahí los recursos o sea por supuesto la consecuencia inmediata que hay que hacer de apoyo redundan los recursos económicos y pues la parte que le corresponde al congreso estaremos con toda disposición Luis Alberto Fuentes C7 Noticias y el gobierno del estado respalda a los afectados por inundaciones en la zona valles ya se trabaja a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social El gobierno del estado prestó apoyo total al ayuntamiento de Trajomulco por las afectaciones que dejaron las lluvias en las últimas horas en más de 23 colonias y alrededor de 200 casas El gobernador del estado Aristóteles Sandoval informó que desde las primeras horas instruyó que acudieran a la zona autoridades de diferentes dependencias estatales para atender la contingencia Quiero decirles que tuvimos presencia desde el primer minuto de las afectaciones inmediatamente hablé con CERIS con DIF con hijas que estuvieron presentes atendiendo a la población afectada por supuesto ya saben la Secretaría de Educación suspendió las clases este lunes en la Escuela de Educación Básica y en las colonias de Jardines del Edén Unión del Cuatro Jeovillas La Arbolada Valle Dorado San José del Valle y Villas de la Hacienda El mandatario estatal lamentó que la falta de planeación en la urbanización del municipio propicien daños en el patrimonio de la población de la zona Lamento mucho que hoy la falta de planeación y sobre todo el interés de apoyos inmobiliarios en ese municipio que haya generado autorizaciones para fraccionamientos hoy trae estas graves consecuencias a miles de familias que pagaron por una vivienda en esta zona El gobernador informó que se suspendieron clases en la zona no porque las escuelas presentaran afectaciones sino por la seguridad de los alumnos en el traslado a sus planteles además dijo que mantienen comunicación permanente con el presidente de Tlajomulco Alberto Uribe y aclaró que el municipio aún no solicita recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales Luis Anís Salazar C7 Noticias Brigadistas de la Secretaría de Salud también realizan trabajos de fumigación en las colonias afectadas por las inundaciones El secretario de Salud Antonio Cruz Esmada visitó algunas de las colonias afectadas por las inundaciones como Jardines del Edén para brindar apoyo a los damnificados señaló que más de 100 brigadistas realizan una serie de fumigaciones en zonas donde bajaron los niveles de agua para evitar enfermedades y la proliferación del mosco transmisor de dengue chikunguya y zika Estamos aquí los cuatro colores que están afectados estamos viendo de manera directa con los ciudadanos vamos a hablar ahorita con los vecinos ya hablamos con un par de ellos vamos a hablar con los demás para ver en qué les podemos ayudar evidentemente estamos haciendo medidas de fumigación de control arruario como pueden ver atrás ya se está haciendo la fumigación con la motomochila para evitar que haya presencia de mosco en la zona de Tlajomulco hoy día en el mosco únicamente tenemos nueve de dengue clásico y tres hemorrágicos señaló que se realizan brigadas médicas en cada uno de los domicilios afectados para revisar el estado de salud de las personas y detectar infecciones gastrointestinales principalmente en niños acciones de patio limpio hacer limpieza hacer aseo de las zonas afectadas de la población evidentemente el consumo de agua que sea idealmente purificada aquí tenemos una planta de purificación que tiene allí su planta y bueno el aseo la limpieza y procurar que los niños no salgan tanto a la calle donde está afectado para que no puedan tener un tipo de infecciones gastrointestinales indicó que la vigilancia epidemiológica será permanente en las colonias afectadas en Tlajomulco por las inundaciones María de Jesús Quesada C7 Noticias y promueve el gobierno estatal una mayor coordinación con municipios ante el incremento de delitos patrimoniales en los próximos días el gobernador del estado Aristóteles Sandoval convocará a una reunión al gabinete de seguridad para definir una nueva estrategia en el combate al crimen adelantó que propondrá que el estado y los municipios destinen una bolsa para que se invierta en el C5 y tener un centro de operaciones inteligente y a la vanguardia para combatir oportunamente de los delitos hoy los convoco a que todos los sumemos una misma bolsa y trabajemos unidos sobre todo para detectar a la brevedad una mayor producción primero para que a la brevedad nos podamos coordinar en la inversión del C5 puntos sobre todo de cámaras inteligentes puntos de denuncia de alarma y sobre todo trabajar en colonias donde el incremento del delito como el robo se nos ha disparado El gobernador lamentó que en los últimos meses incrementaron los delitos patrimoniales y del fuero común que son competencia de los municipios y señaló que es prioritario que el estado y los municipios se coordinen para dar los resultados que la sociedad demanda Y haremos un llamado a una convocatoria para trabajar unidos la seguridad es responsabilidad de todos del gobierno municipal del gobierno estatal y del gobierno federal y lo que nos llama es a trabajar coordinados hoy lo estamos haciendo hemos tenido detenciones importantes se han desactivado células hoy en secuestro nos mantenemos todavía en la lejanía estamos trabajando mucho hoy en el tema sobre todo delito del fuero común que ahí tiene que ver mucho también la policía municipal El mandatario estatal señaló que los delitos de alto impacto como secuestro redujeron considerablemente y que se dieron golpes fuertes a células del crimen organizado sin embargo es una prioridad que las fuerzas policiales del estado y los municipios trabajen bajo una misma estrategia Luyanis Salazar C7 Noticias Noticias al momento Noticias al momento Continuamos todo está listo para la realización de la tercera semana nacional de salud Bajo el lema mientras tú los quieres las vacunas los protegen se realizará la tercera semana nacional de salud 2016 la cual comprende del 10 al 14 de octubre el jefe del departamento de medicina preventiva de la secretaría de salud Jalisco Alberto Ocampo Chavarría detalló que en total se realizarán en la entidad 2 millones 275 mil 622 acciones en favor de la salud reforzaremos esquemas de vacunación y sobre todo haremos mucho énfasis en la aplicación de doble viral y triple viral en niños de 1 a 4 años y el reforzamiento en niños de 6 años de edad también es muy importante señalar que se va a aplicar la vacuna de BPH en las niñas sobre todo para evitar la transmisión del papiloma humano en niñas de 5 años de primaria y 11 años de edad entre las acciones se realizar está la aplicación de 335 mil 652 dosis de vacunas se realizarán 817 mil 171 capacitaciones a responsables de menores de 5 años en enfermedades diarréicas agudas infecciones respiratorias agudas y prevención contra el tétanos neonatal así como la distribución de 586 mil 644 sobres de vida a suero oral a madres y también a los responsables de niños y niñas menores de 5 años para prevenir la deshidratación en total la dependencia instalará 597 puestos fijos de vacunación en hospitales y centros de salud 234 puestos semifijos en los lugares de mayor concentración como parques plazas mercados y escuelas de educación primaria así como 223 brigadas móviles que recorrerán las colonias invitando a la población a completar sus esquemas de vacunación Carlos Lóbanos C7 Noticias y es tiempo ahora de la información deportiva Llegaron los refuerzos extranjeros para el club de béisbol charros de Jalisco algunos de ellos tienen experiencia en grandes ligas como Lastings Millage Sean Halton Bruce Kern Aaron Kirks Kyle Simon Michael Choice y Robert Suárez con los exligamayoristas Millage Choice y Halton se pretende reforzar los jardines aunque este último se desempeña también como primera base o bateador designado Kurt Kern y Simon son lanzadores que pertenecen a organizaciones de MLB mientras que Suárez es un pitcher venezolano que despuntó en Liga Mexicana y actualmente juega en Japón otro de los que reportaron su llegada y de regreso tras recuperarse de lesiones en el 2015 es el pitcher Juan Salvador Delgadillo quien ya entrena con la novena jalisciense y que se considera como pieza fundamental para el manager Omar Rojas en la temporada 2016-2017 Afortunadamente todo ha ido positivo las lesiones quedaron atrás afortunadamente estamos en un periodo de fortalecimiento importante ya muy cerca nuevamente de regresar a La Loma que es el objetivo principal El próximo viernes 28 de octubre partirán decenas de vehículos 4x4 en búsqueda de aventura en Colima la ruta para llegar a Colima será por carretera pero el sábado 29 desde las 7 de la mañana iniciarán un recorrido de 150 kilómetros por terracerías y ríos en una ruta que los llevará hasta Manzanillo informó el presidente de la asociación civil Expediciones 4x4 AC Rodrigo González Ahora si que no se necesita un vehículo de una marca en especial mientras tu 4x4 esté funcionando perfectamente con eso puedes asistir si se necesita revisar un vehículo completamente porque son caminos muy demandantes algunos siempre son opcionales el paso fácil y el paso difícil El viaje durará 10 horas y en el contingente se integran mecánicos y personal calificado para enseñar a los participantes cómo usar sus 4x4 de manera adecuada Bueno llegamos al final en este martes muchas gracias que pasen buenas tardes Noticias al momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!